¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes para todos! Bienvenidos a Pariweleando con Voz. Este es el que es su consultorio donde usted puede ser parte de Telemedellín llamándonos, consultando, preguntando. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín, donde los esperamos todos los días para que vengan, compartan con nosotros, para que se tomen un café o vengan a los contenedores o hagan un picnic, vengan a caminar. Esta es la Carrera 43F 1860 en el barrio Villa Carlota, Medellín. Andrés, Pariweleando con Voz. Pariweleando con Voz, Natalia, con nuestros invitados y con los televidentes. Pero antes de saludar a los televidentes, le digo que a mí me hace falta. A usted le hace falta el café, que más tardecito se lo doy. Y a mí me hace falta que usted haga el TV. Entonces ahorita me hace el favor. Ahora sí, podemos seguir pariweleando con Voz, televidentes. Qué rico saludarlos. Hoy es una tarde donde queremos compartirles proyectos de la administración municipal que de verdad están encaminados a generar no solo calidad de vida, sino unos proyectos de vida en los jóvenes de la ciudad. Y estos temas a mí me parece que son muy bonitos, Natalia, porque es una responsabilidad muy grande para nosotros los medios de comunicación, precisamente apoyar los proyectos y mostrarles nuevas alternativas también a los jóvenes y a sus padres. Y eso lo vamos a ver hoy en Pariweleando con Voz. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para contarles que como ustedes son partícipes, no solamente mediante la línea telefónica que les dijo Natalia, 268-6033, sino que también lo pueden hacer proponiéndonos temas, hablándonos de qué tal les ha parecido el programa o algún tema en particular, o proponiendo temas nuevos. Ustedes nos pueden escribir. Mi correo es andres.rengifo.telemedellin.tv. Y ahora sí el de Natalia, que ese es el que me gusta como lo hace. Mi correo, Andrés, y para todos ustedes, mi correo es natalia.roldan.telemedellin.tv. Entonces, como les dijo Andrés, para que nos escriban sus propuestas. Bueno, ustedes vieron que ayer estábamos hablando de cómo la ciudad está saliendo adelante con muchísimos proyectos que se generan desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía, programas empresariales, apoyo al empresario. No podemos llegar a ser una empresa en estos momentos a empujar nuestra ciudad, a transformar nuestra ciudad, si no hay educación. La educación es un proceso vital para transformar nuestra sociedad. Y es por eso que esta alcaldía ha trabajado bien duro. Al principio del año pasado vimos como tantas personas se volcaron a las comunas y fueron puerta a puerta diciéndole a esos muchachos que no estaban yendo a estudiar. Y a los papás diciéndoles que hubo, ¿qué es lo que está pasando, pues, muchachos? Hay que ir a la escuela. Y se lograron y lograron que mil cuatrocientos muchachos volvieran a la escuela y también lograron sensibilizar y ver qué era lo que estaba pasando en las escuelas, qué estaban pasando con los muchachos y también con los padres de familia que estaban, digámoslo, de pronto a veces alcahueteando o a veces no poniéndole límites a estos muchachos. Bueno, hoy vamos a hablar de otro proyecto muy distinto que se está generando desde la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín. Vamos a ver cómo trabajaron con las personas de la Comuna 12, perdón, desde el 12 de octubre. Cómo los ciudadanos fueron y manifestaron a la Secretaría de Educación que había que hacer un programa. Y luego este proyecto se fue también para la Universidad Nacional y se desarrolló y se diseñó de una mejor manera. Entonces, de todo esto de educación vamos a hablar hoy en Pariveleando con Voz. Es por eso que si usted de pronto tiene algún reclamo, quiere contar algo de su escuela, quiere contarnos qué está pasando con su hijo, con su nieto, esta es la oportunidad porque tenemos unos invitados que le pueden resolver sus inquietudes o ustedes nos pueden contar sus experiencias. Por supuesto, Natalia. ¿Y qué tal si los presentamos de una vez y muy rico conocer esa historia? Pues te digo que tenía contexto, pero no tanto detalle como el que tenías y ya me enganchaste. Ya quiero saber qué pasó con todos estos muchachos. Pero para que nos apoyen con las historias, tenemos precisamente a Jorge Ríos, subsecretario de la Prestación del Servicio de la Secretaría de Educación. Jorge, bienvenido a Pariveleando con Voz. Andrés, muy buenas tardes para todos y para todas. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, también tenemos a Angélica Peláez Agudelo. Ella es coordinadora del proyecto Promoción de la Permanencia Escolar. Angélica, muy buenas tardes. Pariveleando con Voz. Sí, muy buenas tardes, Andrés, Natalia. Este es un proyecto, no sé si comienzo de una vez con la historia de cómo surge el proyecto y cómo la universidad entra a ser parte de este. Por supuesto, esta es la idea. Aquí vinimos fue conversar y a parivelear. Listo, les cuento. Este es un proyecto que surge a partir del proceso de planeación local y presupuesto participativo de la Comuna 612 de Octubre. Allá se reunieron las personas de la comunidad y definieron que tenían una problemática que era la permanencia escolar en la comuna. A ellos les empezó a preocupar que los estudiantes no se estaban quedando en las instituciones educativas, que estaban desertando, que no se estaban graduando de los colegios. Entonces, ellos priorizaron esos recursos y ahí es donde llega al programa y al proyecto de Escuela Antorno Protector este proyecto para que la Universidad Nacional de alguna manera le pueda dar vida y pueda hacerlo con los chicos de la Comuna 6. Bueno, les recuerdo nuestra línea telefónica 268-6033, porque miren qué tan bonito. Fue la comunidad que hizo un proyecto y se fue para la Secretaría de Educación y dijo, aquí tenemos una necesidad y los necesitamos. Y van a ver que las cosas sí funcionan y sí pasan. Entonces, secretario, ¿cómo le llegan a usted con un proyecto, subsecretario, perdón, cómo le llegan con un proyecto? O sea, ¿qué clase de proyecto un ciudadano le puede llevar a ustedes, a la Secretaría de Educación, para que ustedes de verdad impulsen estos proyectos y trabajen macomunadamente con la ciudadanía? Natalia, hay muchos problemas asociados a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, la deserción, la repitencia, la desescolarización y cualquiera de los que nosotros tenemos asociados a la convivencia. Sí, entonces, los grupos o las bases de las comunidades pueden formular, en este caso hay un ejemplo muy concreto con el proyecto de permanencia que traemos hoy, formulan el proyecto, van a las delegaciones de presupuesto participativo, consiguen la ficha, hacen el debate público, que es muy bonito, es un escenario de deliberación comunitaria, con mucho respeto, con mucho protocolo, sacan adelante esa ficha, luego van y se apoyan en la Secretaría de Educación para que les demos la asistencia técnica, es decir, asesoría, le nombramos un técnico que los acompañe, le nombramos un equipo de abogados que está ahí al tanto y, desde luego, conseguimos el mejor operador para ese proyecto. Entonces, ahí sucede en este caso concreto que la comunidad tenía unas solicitudes muy especiales, por ejemplo, que una buena parte de los profesionales del territorio pudiesen trabajar con el operador o con la universidad que iba a estar con nosotros y qué mejor estar que con la Universidad Nacional en un proyecto comunitario. Natalia, yo les quiero hacer una propuesta y es que esta pregunta me parece que los dos la podrían responder porque es que son dos enfoques muy diferentes, desde la academia y desde la administración municipal, porque realmente algo que hemos destacado en los recientes programas de Parigüeleando con Voz, es cómo se hacen estas alianzas para sacar adelante los proyectos que están generando mejores oportunidades de vida y calidad de vida para nuestros habitantes. Pero tienen que tener una visión muy diferente desde la academia, por ejemplo, para que empecemos con Angélica, para uno determinar, bueno, en esta comuna son los mismos habitantes que están priorizando mediante el presupuesto participativo este proyecto, pero esto es una necesidad que se da no solamente en ese territorio, sino en todas las comunas de Medellín. Entonces, ¿qué necesitamos para que el resto de los ciudadanos, ya sea por presupuesto participativo o mediante otros mecanismos, también se apropien de esta problemática que está ocurriendo en toda la localidad? Claro que sí, Andrés. Mira, esta es una problemática que desde la Universidad Nacional nosotros hemos venido identificando a través de investigaciones, estudios y de alguna manera este proyecto desde la Secretaría de Educación nosotros lo recibimos con mucho agrado, porque nosotros desde nuestros enfoques de investigación y de extensión desde la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas quisimos darle vida y buscar cómo impactar a la comunidad. O sea, no sólo que la universidad se quede en las investigaciones, no sólo que se quede, digamos, en la academia, sino que nosotros podamos llegar a intervenir a las comunidades y en las comunas de Medellín. Muy bien, subsecretario. Deme un segundito porque vamos a recibir primero una llamada desde Itagüí. Gloria Vázquez, bienvenida. Pari, hueleando con vos. Muchas gracias, muy amable. Me parece muy interesante el programa y esto es lo que necesitamos los seres humanos que rescatemos los valores. La opinión mía es que yo, pues, hace aproximadamente 52 años estaría con 8 años en primero de primaria, aprendiendo mis primeras letras, mis primeros saberes, y me doy cuenta que nosotros los de la época, digamos, de mitad del siglo XX, fuimos niños con muchas escaseces de zapatos, de cuadernos, de estrenes. Acuérdate que estrenábamos dos veces al año, en Semana Santa y el 24 de diciembre nomás. Entonces, ¿qué pasa con los niños de esa época? Que esos niños teníamos escasez de cosas, pero sobredosis de amor de los padres. Y esa sobredosis de amor de los padres era la que nos motivaba al saber, al aprender, al salir adelante. Ahora me doy cuenta que los niños tienen de todo, de todo, y les falta mucho amor. El papá trabaja, la mamá trabaja, la mamá está dedicada al club con sus amigas, a la taberna, el papá con sus amigos, los niños están solos. Entonces, yo pienso que ahí está la escasez de valores. Y los niños desmotivados de amor, a veces creemos que al niño hay que tenerle todos los yogures, la nevera llena como el marranito y todas las cosas, y ese niño tiene una ansiedad tremenda de amor, de afecto. A veces los niños con mucho afecto y amor se enferman menos que los niños que les falta amor y afecto. Por eso hoy en día los jóvenes están desmotivados para estudiar, porque no encuentran cariño, no encuentran afecto. A los padres de hoy en día les pido que a los niños no les den tantas cosas. No les demos a los hijos lo que no tuvimos. Los estamos destruyendo. A todos siempre, ahora mi hijo lo que yo no tuve, cuando esa escasez fue la que nos hizo fuertes. A mí mi madre de ocho años me dijo que los helados eran para comerlos solo los ricos. Yo en ese momento pues renegaba pues en silencio, pero ahora cuánto le agradezco a mi madre que me haya negado ese helado, porque me forjó la voluntad. Sí, señora. Doña Gloria, qué lindo el mensaje que nos acaba de dar. Usted tiene razón en lo que nos acaba de contar. Muchísimas gracias por ese mensaje y por pariboliar con nosotros. Un abrazo muy, muy grande para usted, Doña Gloria, que esté muy bien. Bueno, subsecretario, claro. Yo quisiera unirme a Doña Gloria porque parece que ese mensaje que nace del corazón y de la experiencia estuviese muy pegado a los análisis reales. Mire, el problema más, uno de los problemas más latentes que tenemos es la deserción escolar. Y la deserción escolar, el primer factor de deserción, quién lo creyera, es la desmotivación. Y la desmotivación nace en el abandono, nace en la soledad y nace en la falta de acompañamiento. La desmotivación nace al logro. Un niño con tanta energía, con tantos deseos y no querer ir a estudiar o no querer ir al colegio. Claro, pues que no hay nadie animando al lado. Se cree que eso ya por el hecho de ser niño uno puede ir y tiene que ir a la escuela. No, la escuela tiene mucho que ver con la relación familiar. Muy bien, estamos pariboliando con vos, estamos hablando de educación, estamos hablando de un programa específico de la Alcaldía de Medellín y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos pariboliando con vos. Hoy estamos hablando de Descubramos el Mundo. Ese será un tema que vamos a desarrollar más adelante. Que está dentro de la escuela en entornos protectores de la Secretaría de Educación. Pero en este momento le vamos a dar un poquito de contexto. Todo esto está relacionado con la deserción escolar y cómo se presentan algunas alianzas entre la Universidad Nacional y la Administración Municipal para desarrollar estos proyectos precisamente para contrarrestar esta problemática. Por el momento hemos hablado de cómo se ha desarrollado en el 12 de octubre. Porque se ha priorizado mediante presupuesto participativo. Y eso lo dejamos planteado en el segmento anterior porque Angélica... A propósito voy a leer nuevamente el nombre de nuestros invitados. Angélica Peláez es coordinadora de ese proyecto Descubramos el Mundo. Y Jorge Ríos, subsecretario de la prestación del servicio de la Secretaría de Educación, que tenía pendiente su parte de la respuesta. Pero mientras no responde, yo les voy a ofrecer el cafecito. Porque eso así es muy difícil. Y a los televidentes, pues también los vamos a invitar a que nos llamen al número telefónico 268-6033. Bien. Contémosles un poco... Es que este tema mueve como muchas cosas al mismo tiempo. Muy bien. Para poder llegar a la respuesta, quiero contarles que en el 2015, 14 mil jóvenes aproximadamente, uno más y uno menos, abandonan la escuela. ¿Cierto? Por eso el 2016 no ha salido el estadístico todavía. Y eso para los padres de familia es muy importante porque hay algunos padres de familia que quieren que su niño permanezca en el colegio y nos explican por qué no quiere volver, por qué abandona el grado en el que está. Entonces, digamos que una de las tareas más grandes que tenemos en este gobierno es mejorar la permanencia. ¿Cierto? Entonces, digamos que la deserción se disminuye si hay muy buenos programas que alimenten o que estimulen que el niño permanezca dentro de las instituciones educativas. Y digamos que este programa lo ve muy latente una comunidad que es la Comuna 6, el 12 de octubre, donde ellos desde el 2006 vienen estudiando por qué los niños se van y se van y se van de la escuela año tras año y muy juiciosos. Hay que felicitar ese territorio de la Comuna 6 porque no solamente se dedicaban a hacer el estudio, sino a estructurar las actividades y por eso terminan ahorita en el presupuesto del 2016 con esta propuesta. ¿No es cierto? Entonces, así es que llega, no sé si ha sido respuesta de cómo llega el territorio a esta propuesta. Llegan de esta manera, después de un análisis juicioso, llegan durante mucho tiempo a estudiar por qué pasa, que los niños no se están quedando en la escuela. Digamos que el primer motivo, ya lo decía, la desmotivación, pero el segundo también tiene que ver con la seguridad, con la convivencia, la alteración de la convivencia, el conflicto. Y ellos van, es una lista como de factores que contribuyen a que los niños… La alimentación, por ejemplo, también. Y bueno, lentamente vamos… Ahora atacamos como el primer punto, actividades que permiten que los chicos encuentren más sabor dentro de la institución educativa. Muy bien. Angélica, entonces cuando el proyecto llega a la Secretaría de Educación, ellos hablan con ustedes y empiezan a trabajar, me imagino es un equipo de trabajo. ¿Cómo empiezan a diseñar ese proyecto? ¿Cómo empiezan a decir, bueno, estas son las necesidades, pero hay que trabajar por aquí, hay que mejorar esto? O sea, ¿cómo les entregan otra vez a la comunidad un proyecto mejorado, que fue el trabajo que ustedes hicieron, cierto? Claro que sí. Mira, nosotros recibimos el proyecto y desde ese mismo momento lo primero que hay que hacer es analizar el contexto. Entonces empezamos a analizar el contexto de la Comuna 6, las realidades de la Comuna 6. ¿Y cuáles son esas realidades? Una realidad es que como el subsecretario las mencionaba, realidades de deserción escolar que están asociadas a que los chicos no les gusta, no sienten que la escuela los motive, hay problemas también asociados a consumo, hay problemas asociados a violencia intrafamiliar, cierto. Entonces, digamos que todos esos factores influyen. Estas realidades que menciono no son únicamente de la Comuna 6, son unas realidades asociadas a toda la problemática de la deserción escolar. Entonces, a partir de esas problemáticas que identificamos, las territorializamos, o sea, las llevamos a la Comuna 6 y empezamos a identificar cómo era que íbamos a construir ese proyecto. Pero entonces nosotros como Universidad Nacional no esperamos construir un proyecto allá encerrados en un salón o en un cubículo, sino que realizamos muchas reuniones entre los tres actores involucrados. La Secretaría de Educación, la Junta Administradora Local, pues como representante de la comunidad y la Universidad Nacional. Entonces, tuvimos diferentes reuniones en las que dialogamos, debatimos, definimos los enfoques transversales, definimos las actividades que íbamos a priorizar con los chicos. Entonces, fue un trabajo conjunto que realizamos. Bueno, a mí me gustaría que de la Comuna 6 nos llamaran. Hace poco estuvimos en el 12 de octubre en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez y la comunidad es hermosa, la comunidad viene, conversa, quieren estar con nosotros. Entonces, ¿qué tan rico que hoy nos llamen al 268-6033 para que nos cuenten? Bueno, ¿sabían de este programa? Está mejorando la educación en la Comuna 6. ¿Los ciudadanos cómo la están sintiendo? ¿Los muchachos están yendo a estudiar? ¿Los niños están yendo a estudiar? ¿Qué rico que compartan sus experiencias con nosotros? Sí, señora, y ojalá que tiramos uno de esos casos de padre, de familia y los mismos muchachos que nos cuenten cómo ha sido la experiencia, porque así de pronto se puede replicar, que es a lo que vamos a apuntar con la siguiente pregunta. ¿Cómo extender este programa, este proyecto, que no solamente sea para beneficiar la Comuna 6 del 12 de octubre, sino extenderlo a todas las comunas de Medellín? Andrés, este es el piloto. Digamos que la ciudad había hecho en otros momentos algo parecido y digamos que ahorita el impacto es muy grande, porque son 16, es la Comuna 6 y son 16 instituciones educativas, 1.125 jóvenes, pero es muy bonito contarle aquí a toda la comunidad cómo se escogen esos estudiantes, cómo es que llegamos a 1.125 estudiantes para poder contestarte, Andrés, de lo que va a seguir. Sigue la 8, podemos ir ahí calentando, porque sigue la Comuna 8, porque es la segunda. Para que se pongan las pilas. Claro, es la segunda en deserción. Entonces, vamos calentando en la 8 todos los motores. Pero entonces no contestó, subsecretario, ¿esos muchachos cómo llegaron al programa? Muy fácil, hay unas alertas, gracias Natalia por no dejarme perder, es que estoy muy emocionado con el programa. Están muy contentos pariweleando. Pariweleando aquí, esto es una conversación por todos los lados. ¿Cómo les parece que en cada salón hay unos niños que van el lunes, van el martes y se desaparecen el miércoles, el jueves y el viernes? O van tres días y dos días no, o dejan de ir una semana y la otra sí. ¿Ellos se dan las vacaciones? Ellos sí, tienen una irregularidad en la asistencia a clase. ¿Y qué detectaron? ¿Por qué? Bien, se detecta que ni la familia se da cuenta, ¿cierto? Que se detecta que la institución lleva el control y que puede haber un actor armado llamando, ¿sí? Eso le llamamos reclutamiento. Se detecta, ayúdame, ¿qué más podemos detectar ahí? Sí, subsecretario, mire, nosotros nos reunimos con los rectores de las instituciones educativas y hay que resaltar también el trabajo que ellos hacen. Los rectores de las instituciones educativas, ellos llevan un control muy juicioso de los chicos, de los estudiantes que asisten, de los que dejan de asistir y ellos también van identificando cuál es la razón por la que ellos dejan de asistir. Entonces, ahí es cuando nosotros nos reunimos con ellos y les decimos, tenemos, por llamarlo de alguna manera, un cupo de mil ciento veinticinco estudiantes. ¿Cuáles son esos estudiantes de su institución educativa que están en riesgo de deserción escolar o que están en riesgo de que ya no les gusta ir a la escuela, de que ya no les gusta permanecer en la escuela? Entonces, ahí los rectores fueron los que nos ayudaron a identificar esos mil ciento veinticinco estudiantes. Tome uno ahí con una cosita chiquitica y es que esas alertas son muy, muy importantes. Las alertas que prenden los profesores y los directivos docentes y entonces los localizamos. ¿Y cómo les parece que había niños, Andrés y Natalia, que se asustaron cuando el rector los llamó? Ey, ven tú, ven, ven, ven. ¿Quieres pertenecer a este grupo de deportes, de recreación? ¿Quieres pertenecer a este grupo de ciencia y de tecnología? ¿Y quieres pertenecer a este grupo de cultura y de arte y los niños? ¿Pero por qué a mí? ¿Cierto? Porque estos niños que son tan invisibles en la casa, que son tan invisibles, que los llame la escuela. Ellos creían que nadie los veía. Y aquí ahorita les contamos porque creo que hay como una llamada por ahí. Oiga, yo le digo, usted se va a quedar aquí parigüeleando con nosotros y presentando. Le digo que aquí nos encarreta toda la tarde y esa es la idea de don Jorge. Pero sí, efectivamente vamos a parar un momentico para que la segunda parte de la historia la hagamos después de la llamada de Carlos Mario González de Castilla. Parigüeleando con vos, Carlos Mario. Hola, ¿cómo están? Muy bien, nosotros aquí parigüeleando, conversando rico y tomando cafecito. ¿Usted qué está haciendo? Además de vernos por televisión. Me pareció muy interesante lo que estaba escuchando. Sí, señor. ¿También nos está tomando cafecito o nos acompaña con qué? Ah, un tintico, claro, hasta ahora. Ah, eso sí, sí, señor. Me parece muy bien. Cuéntenos cuál es la inquietud suya. No, pues a mí primero que todo me gustaría pues como felicitarlos por la articulación que se ve tan importante y también lleva a cabo entre la Secretaría de Educación, entre la Universidad Nacional y los líderes comunitarios para llevar a cabo un proyecto que se ve pues que es muy bonito y que tiene un impacto muy importante en los niños, en el futuro de la sociedad. Y mi pregunta sería como que la coordinadora del proyecto nos contara bien como cuáles son las actividades que más le gustaría a la Universidad llevar a cabo en los territorios y que se pudieran hacer en el resto de la ciudad. Por supuesto, Carlos Mario. Muchas gracias por la pregunta. Creo que aquí nos ayuda a usted a hacer el contexto que necesitamos para finalizar este segundo segmento. Muchas gracias otra vez por su participación en Parigüeleando con vos. Bueno, desde la Universidad Nacional nosotros hemos desarrollado varios proyectos en toda la ciudad. Hemos desarrollado proyectos de control social, de participación ciudadana. Este digamos que es un reto del tema de educación, es un reto para la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, para responderle a Carlos Mario, la universidad está dispuesta a llegar a todos los territorios con proyectos de intervención, con adultos, con jóvenes, con niños. Nosotros estamos dispuestos a salir de la universidad y a mostrarnos en el territorio como un aliado, como un aliado para Medellín y para todos los ciudadanos. Decían también que todo se iba a acabar el sábado pasado, que el mundo se iba a acabar, la gente se queja que hay cosas terribles, pero hay programas que están construyendo, que están transformando la sociedad. Esto no es solamente la Secretaría de Educación, esto tiene que ser con vos, tiene que transformarse con el trabajo de todos, con el trabajo de los papás. Importantísimo, el trabajo de nuestros maestros que le comunican a sus rectores y esos rectores que le están dando impulso y motivación a nuestros estudiantes. Estamos pariboleando con vos y volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos pariboleando con vos. Le recordamos la línea telefónica 268-6033 para que nos pregunten o nos cuenten sus anécdotas, cómo han sido de pronto, si tienen algunos comentarios sobre estos procesos de deserción escolar y cómo han sido contrarrestados por la administración municipal. Y en este caso puntual que estamos hablando del proyecto segmentado en la Comuna 6, el 12 de octubre, pues todos los avances que se ha tenido para que estos jóvenes otra vez se escolaricen. Teníamos algo pendiente ahorita y fue la llamada de nuestro televidente que nos estaba llamando desde Castilla, si no estoy mal, y él quedó con una inquietud sobre las actividades y cómo replicarlas en otros territorios. Claro. Las actividades que nosotros estamos desarrollando con los chicos, voy a hacer como un contexto y es que nosotros definimos tres ejes transversales para trabajar con ellos, que fueron arte y cultura, deporte y recreación y ciencia y tecnología. Entonces nosotros no quisimos llegar a las instituciones educativas a decirles, bueno, ustedes cinco en ciencia, ustedes cinco en tecnología, no. Sino que ellos realizaron un proceso de caracterización, ellos definieron y ellos fueron los que decidieron en qué grupo querían estar. O sea, que ellos ahí a partir de habilidades para la vida, competencias del siglo XXI, les ayudamos a que ellos tomaran la decisión de a qué grupo querían pertenecer. Entonces para responderle también al televidente, estamos trabajando sobre esos tres ejes transversales, pero nosotros no quisimos llegar simplemente a darles una clase de ciencia o una clase de arte o simplemente llegar a jugar fútbol, sino que nosotros quisimos también trabajar con ellos unos enfoques transversales y ahí fue donde nosotros decidimos trabajar con ellos derechos humanos, habilidades para la vida, competencias del siglo XXI, justicia restaurativa. Entonces es trabajar con ellos una clase de deporte con un sentido. Como nuestro televidente pues también había dejado abierta esa posibilidad de que, cómo hacerlo también tangible en otras comunas de la ciudad, pues aquí llevémoslo a esa práctica. ¿Necesariamente se desarrollarían esas dimensiones en esos territorios o dependiendo de lo que estudien y de lo que encuentren en cada una de las comunas también se podría diversificar un poco más? Claro que sí, Andrés, porque estos tres enfoques transversales los definieron la Comuna 6, porque es digamos las realidades a las que digamos obedecen estos tres enfoques, pero si vamos a trabajar, como dijo el subsecretario, en la Comuna 8 o en la Comuna 5, pues las realidades de ellos van a variar. Entonces en ese sentido se definirían los enfoques transversales de acuerdo a las realidades de cada territorio. Miren qué tan bonito, estamos hablando de educación integral, pero estamos hablando del poder de decisión que se les está entregando a los muchachos, a ellos no se les está imponiendo. La Secretaría de Educación o la Universidad Nacional no viene y les dice, tienen que hacer esto, se les está dando voz y voto a personas muy jóvenes y de esa manera es que vamos cambiando el chip para todos, vamos motivando y vamos mejorando. Y usted subsecretario, hablando de estas actividades, nos quería contar qué era lo que pasaba cuando los rectores llaman a los chicos y les dicen, miren, escojan, ustedes se quieren venir por fútbol, por robótica. Cuéntenos un poquito de esas historias. Sí, Natalia, fue muy emocionante. En la primera reunión de evaluación esta semana, cuando los 16 rectores nos contaban las experiencias con… Cada institución tiene entre 75, 80 y hay una que tiene casi 120 o más, ¿no?, 130. Pero nos contaban que los chicos tienen un ánimo distinto y nos preguntamos, ¿pero por qué? Y ellos reconocían porque estos chicos, vuelvo y les digo, tienen una característica y es que algunas veces son los chicos invisibles en casa y también dentro de las instituciones educativas. En una institución educativa, hay un autor que leemos en pedagogía que dice que hay tres tipos de niños dentro de una aula de clase. ¿Cuál autor, señor secretario? Edgar Morán. Muy bien. Dice, ahí está el niño que sin hacer nada es reconocido, el niño que hace para ser reconocido y el niño que por mucho que haga jamás será reconocido. Entonces, los niños en deserción son aquellos niños, niñas y jóvenes que tienen un no reconocimiento por parte de ese mundo de los adultos que está, que los rodea. Entonces, cuando fueron llamados, los rectores se les llenaba la cara diciéndome, yo me aterré porque fui a llamar a Juan David para que hiciera parte del equipo y el grupo, del grupo que nos está diciendo el acorde y él decía, él decía, yo, o sea, yo que no he sido llamado nunca. Eso humanamente tiene un valor muy grande para la escuela. Muy bien. Bueno, tenemos otra llamada de Jorge Iván Gómez desde Guayabal. Jorge Iván, buenas tardes. Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes. Felicitaciones por el programa y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Adelante, Jorge Iván. Gracias. Mira, quisiera como tal vez hacer un aporte de un indicador que me parecería interesante que lo pudieran tener en cuenta. Por mi experiencia personal con mi hija estudiando en un colegio público, he visto lo que podríamos llamar una deserción a la inversa, es decir, cuántas veces faltan los niños porque el colegio hace una actividad. Y esas actividades después no se recuperan, sobre todo si estamos hablando de colegios públicos. Por decir un ejemplo, reunión de docentes, reunión de profes, día de la excelencia, compensatorio del día del profe, o etcétera, etcétera. Yo me puse en este año en la tarea de anotar el día y la situación por la que faltó. Y en una oportunidad que tuve para hablar con el rector del colegio, le dije, el rector, mire, si mi hija falta más del 20% de las asistencias, le cancelan. Entonces, ¿qué pasa si la institución falta más del 20%? Me dijo, hombre, muy interesante. Y le pasé una relación de las actividades que se habían presentado. Entonces, quería como de pronto aportar ese indicador que sería muy interesante mirarlo, sobre todo en el sector público. Jorge Iván, excelente su aporte. Todos sabemos que estuvimos afectados por el pliego que tenían los maestros ya a nivel nacional. Este paro fue a nivel nacional y de verdad afectó mucho la educación. La Secretaría de Educación creó una estrategia y creo que este es el momento también para que el subsecretario le explique. Pero su aporte es excelente. Ojalá papás como usted que se sientan a ver cuándo mi hijo está perdiendo colegio, cuándo mi hija no está yendo, que se dan cuenta que la hija va o no va. Muchísimas gracias, Jorge Iván, por su aporte. Pariveleando con vos. Subsecretario. Gracias, Natalia. Jorge Iván, tocayo, buenas tardes. Usted lo llama deserción a la inversa. Nosotros el nombre técnico que le tenemos es desescolarización por factores administrativos y ahí hay una tarea grande y un compromiso por parte de nuestro secretario de Educación, quien nos pide todo el tiempo coordinación, coordinación, disminuir la desescolarización. Y digamos que la educación tiene muchas entradas. Hay un factor muy bonito, voy a poner ese indicador tan negativo que es cierto, Jorge Iván, pero voy a poner un asunto muy positivo y es que la escuela es como el lugar de posibilidad que tenemos todos los actores de coger a los niños, las niñas y los jóvenes y a los profesores como agentes transformadores de la cultura. Entonces, todo mundo quiere llegar a la escuela. La policía quiere llegar a la escuela, el salud quiere llegar a la escuela, los bomberos quieren llegar a la escuela y nos queremos robar a los profesores para formar en lo que ellos tienen que replicar. Eso exige mucha coordinación, demasiada coordinación, asunto en el que hay unos procedimientos al interior de la Secretaría de Educación para sacar al rector, o sea, hay un protocolo para que el rector sepa qué reunión va a ir o no, cada vez afinamos más y también hay un control sobre los niveles de desescolarización. Y aquí hay un impredecible para decirle a Jorge Iván, a este papá tan juicioso que tenemos allá, que el indicador de desescolarización más alto lo tenemos por salud. ¿Por salud? Por salud, sí, por salud de nuestros profesores. Ese es un indicador que ameritaría un programa importante también. Entonces, de pronto van a tener que tener profesores supernumerarios para reemplazar. Sí, trabajando muy duro en estrategia de cómo compensar cuando el profe, porque hay una reglamentación, cómo compensar el tiempo cuando los profes están incapacitados. El profesor que está enfermo tiene que ir a la médico, a la oficina de salud de él. Y digamos, Jorge Iván, que ese es un criterio en el que hay que trabajar mucho, mucho, mucho más para afinar los controles de calidad. Pero él tiene ahí un aporte muy positivo en esta conversación. Angélica, el nombre de este proyecto, Descubramos el Mundo, es permanencia escolar en primer lugar, pero tiene una fuerte carga el hecho de que se llame Descubramos el Mundo. Desglosémoslo un poquito porque con lo que usted nos ha contado, desde las diferentes áreas o desde las diferentes visiones que tienen ustedes, pues realmente los están despreparando para la vida y solucionando un problema también de raíz de la educación. Pero eso tiene una implicación mucho, una connotación mucho más amplia, que creo que es el momento que la podamos explicar en este momento. Claro que sí, mira, el proyecto, el nombre administrativo, por decirlo de alguna manera, es Promoción de la Permanencia Escolar en la Comuna 6. Eso también tiene un trasfondo y es que nosotros desde un inicio no lo quisimos llamar Deserción Escolar, o sea, ni siquiera desde el inicio se llamó Deserción Escolar, sino Promoción de la Permanencia Escolar, porque nosotros desde el lenguaje quisimos empezar a hacer la transformación y era hablar desde un lenguaje positivo y propositivo. Entonces, el nombre para los chicos es Descubramos el Mundo, Ciencia, Tecnología, Arte y Deporte para la Educación y la Vida. Es un nombre un poquito largo, pero es que quisimos darle también cabida a los componentes y también mostrarles a los chicos que nosotros lo que queremos con ellos es mostrarles el mundo, mostrarles que a través de la escuela y que si ellos se quedan ahí pueden llegar a conocer muchísimas otras cosas, que a través del arte, que a través del deporte, ellos pueden encaminar sus vidas y su proyecto de vida, porque eso es lo que nosotros buscamos potencializar con ellos también. Angélica, ahorita nos cuentan muy bien cada uno en qué se basa, cómo se desglosa, porque vamos a ir a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a Pariweleando con Voz. Y seguimos Pariweleando con Voz, hoy estamos hablando de permanencia escolar, ya nos estamos enfocando en Descuramos el Mundo, Ciencia, Tecnología, Arte y Deporte para la Educación y la Vida. Es necesario reforzar este mensaje para que podamos finalizar el programa, pues desglosando un poquito más en qué consiste cada una de estas dimensiones, pero primero vamos a darle paso a llamada de televidente Sergio López desde Bello. Pariweleando con Voz, muy buenas tardes. Pariweleando con usted, muy buenas tardes para todos los presentes. ¿Qué ha visto todo el programa? Pues casi todo. Ah, bueno, eso está muy bien. Cuéntenos cuál es la percepción que tiene o si tiene alguna inquietud para nuestros invitados, Sergio. Sí, cómo no. Se habla de mucho proyecto para el docente. Voy a citar un ejemplo. Se va a hacer un proyecto sobre sexualidad, sí. Muchas veces ese proyecto no se alcanza a realizar en todo el año. Y así hay varios proyectos en cada institución. Entonces, por lógica, el docente perdió el tiempo que hablaba el televidente anterior, en el cual el señor dice que se escolarizaron. Y quiero tocar un puntico aparte. Es acerca de la propagación, digámoslo así, de las TIC en la educación. Y que le sucedió a una hija mía aquí en Bello, que fue a llevar un trabajo en una memoria y la profesora, siendo de tecnología, no les admitió presentar el trabajo en memoria. Vaya contradicción. Feliz tarde para todos y felicitaciones por el programa. Oiga, Sergio, muchas gracias. Y se las reitero por esas reflexiones que nos dejes, que aquí hay mucho que explorar. Y son ustedes los padres de familia los que nos abren a veces los ojos para poder desarrollar estos contenidos aquí en Paribuleando. Y qué bonito que llamaron hoy con casos específicos también, porque yo creo que el subsecretario y Angélica se llevan también como otras herramientas para entender la situación de las personas que nos están llamando. Muy bien, respondámosle también a Sergio, por favor, subsecretario. Sí, Sergio, muy paradójico que un profesor de tecnología no acepte un archivo en USB. Eso es paradójico, pues, y también estoy como de acuerdo y no diré nada ahí, pues, porque eso es absurdo, pues. Y en lo que tienes que… nos aporta sobre cómo sacamos a los docentes para un proyecto y no se termina haciendo. Digamos que la presión cultural sobre los profesores es mucha. O sea, vuelvo y lo digo, toda la cultura quiere vaciar sobre ellos el contenido que requieren los estudiantes para que ellos lo repliquen en los niños o en los jóvenes y el tiempo no alcanza. Realmente son 1.200 horas y, bueno, uno dice lo que bien suceda en esas 1.200 horas, si está bien enfocado, si está bien integrado, integral, como lo decías ahorita Natalia, yo creo que se cumple una tarea educativa. Además, hay que pensar que el proyecto educativo de la básica y la media son 11 años. Entonces, yo invitaría a Sergio a que pensara que qué se obtiene es en un proyecto de 11 años, no en un proyecto… Bueno, no en una vida de una semana o un día, sino que realmente un chico nos damos cuenta que estuvo bien educado cuando sale de 11 y tiene una actitud de ciudadano responsable con su cuerpo y con su ciudad. Muy bien, y tenemos otra llamada, lo cual nos encanta, en Parigüeleando con Voz, y la llamada es de Ana López desde Robledo. Ana, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Muy buenas tardes, Natalia, muy buenas tardes a Andrés, al doctor y a la coordinadora, para felicitarlos por el programa y especial en el tema del día de hoy. Bueno, pues, quiero hacer como un aporte, pero también como una inquietud que tengo acerca de la parte de la deserción infantil. Voy a tocar dos puntos muy importantes y me van a perdonar, pues me van a disculpar, quizás, la brusquedad, como lo voy a decir. Una de las primeras partes, no sé qué seguimiento proyectos tendrán en cuestión de la problemática social de mamás cabeza de hogar. La mayoría de la intercepción de acá, de la Comuna 7, es por la falta de que los niños no tienen ni los implementos escolares, ni los uniformes, ni el calzado, ni la buena alimentación para irse a estudiar. Segundo, hoy en día sabemos, y eso es algo que todo el mundo lo sabemos, que la metodología del país en la parte del estudio es pésima. No sé qué seguimiento les estarán haciendo también en cuestión de la parte docente, porque vemos que hoy en día la parte de los docentes se volvieron relajados. Relajados en cuestión de la enseñanza, el compromiso y la responsabilidad en cuestión de dar conocimiento a los jóvenes, a los niños, perdón, y a las niñas. Entonces, resulta y sucede que ya los chicos y chicas ya les están dando esa pereza, porque no hay una buena metodología, no hay una buena información para que lleguen a esas mentes y puedan, por decir algo, darles un buen conocimiento. Es el caso, pues, de que estamos viendo hoy en día eso, la pereza, la falta de entusiasmo de que ellos vayan a estas instituciones y vayan con ese entusiasmo de aprender. Pero realmente es con el miedo de que hay docentes que todavía están en la edad de piedra que corrigen como al maltrato. Sí, señora. Ana, muchísimas gracias por participar en Parigüeleando con vos. Gracias por tu llamada. Hace rato que nos llamabas. Un abrazo. A ver, hablemos primero de qué pasa entonces con esas mamás cabezas de familia que no tienen con qué comprar los implementos, el calzado, qué apoyo se le está dando a esta población tan vulnerable. Sí, ese es otro de los factores que contribuyen a una deserción. Está en un nivel, en el topo, es en un nivel bajo. Digamos que la deserción se ha estudiado, hoy ya contamos con estudios muy consolidados sobre qué la origina, cómo salir de ella. Bueno, entonces digamos que en un territorio como Robledo, en Robledo les quiero contar que a principio del año en el colegio Cuenta con Vos, que hicimos la localización, los niños que localizamos en el colegio Cuenta con Vos son distintos a los niños de Descubre el Mundo, y descubriendo el Mundo, porque estos son niños que están dentro de la escuela y que los localizamos, están ya adentro. El colegio Cuenta con Vos era que no estaban adentro y los invitamos. Pero cuando fuimos a tocar a la puerta, toc, toc, a ver, doña Graciela, usted por qué no tiene el niño en el colegio, ah, es que no tiene tenis, ah, es que no tiene camiseta ni uniforme. Entonces, vengábamos con él, lo matriculamos, mil cuatrocientos a este ritmo, lo matriculamos, le dimos los implementos, en muchos de los casos dimos los uniformes, el kit escolar, ¿cierto? Un ejemplo muy sencillo, los niños de Moravia que acaban de perder, 180 niños que acaban de perder todo en el incendio, los 180 niños residieron de la Secretaría de Educación del municipio de Medellín, en asocio con unas cooperativas, kit, uniformes, tenis, zapatos, todo el asunto. O sea, cuando la Secretaría se da cuenta, Natalia, de casos puntuales, nosotros participamos en la adquisición. Bueno, entonces esa es la primera respuesta para Ana López, ya sabe Ana lo que está pasando con esto, vamos a responder en un minuto porque se nos acabó el tiempo, qué pesar. ¿Qué vamos a hacer con esos maestros que les está dando pereza y que necesitamos un llamado de parte de usted para cerrar el programa, para que cerremos el programa y para que de verdad cuando estos muchachos vuelvan a la escuela digan, eh, qué profesor tan bacano, me gustó esta clase, qué rico, la energía, las ganas, quiero volver a estudiar. Bueno, Medellín, ciudad piloto con el Centro de Innovación del Maestro. El alcalde lo entregará en el mes de diciembre y a partir del mes de enero, los maestros nuestros entran en una reingeniería de sus metodologías. Medellín contará con un Centro de Innovación del Maestro para actualizar todas esas metodologías. Bueno, y para que finalicemos, hay algo que se deben estar preguntando los televidentes sobre sus hijos. Bueno, a todos los llaman simplemente y los ubican arte, deporte, ciencia y tecnología, sin importar si es educación primaria o secundaria, educación media. Hablemos rápidamente de esto, por favor. Sí, Andrés, mira, nosotros estamos trabajando con chicos desde primaria, básica y media. A ellos los definimos por grupos de acuerdo a si estaban precisamente en primaria, básica o media y con ellos no estamos trabajando solamente desde la caracterización, el deporte, sino que ellos también decidieron qué querían trabajar en deporte. Entonces, por ejemplo, los grupos mayoritariamente que tenemos es de fútbol, en arte y cultura estamos trabajando graffiti, fotografía y música y en ciencia y tecnología estamos trabajando experimentos científicos y robótica. Aquí quiero hacer, digamos, resaltar el trabajo de los facilitadores, que son quienes están trabajando con los chicos. Ellos están haciendo un trabajo estupendo con ellos. Incluso otra de las historias que contaban los rectores era que los grupos de los estudiantes eran 30 y se están quedando 40, 45 estudiantes. Entonces, nosotros también los estamos… El tope del proyecto era 1.125, pero tenemos un 8% por encima de la población que vamos a impactar. Entonces, esperamos que este proyecto termine de la mejor manera, que les lleguemos a los chicos con… que los motivemos a que se queden en la escuela. Y ya pues como para terminar, hacerle una invitación a la comunidad de la Comuna 6, a los padres de familia que con ellos hemos hecho también un trabajo previo, a que nos sigan acompañando, a que sigan motivando a los chicos y también a la comunidad para que nos visite y vea las actividades que estamos realizando. Subsecretario Jorge Ríos, Angélica Peláez, coordinadora del proyecto Descubramos el Mundo. Muchísimas gracias por paribolear con nosotros. Se nos acabó el tiempo y nos quedamos muy, muy corticos. A todos ustedes la motivación para revisarnos. ¿Qué tenemos que hacer como padres? ¿Qué tenemos que hacer como profesores? ¿Qué tenemos que hacer como mamás? ¿Qué tenemos que hacer como estudiantes? Hay que de verdad ponerle muchísimo, muchísimo cuidado a la educación de nuestros hijos. A todos ustedes muchas gracias por paribolear con nosotros, pero no se vayan de Telemedellín porque nos vamos a quedar con un especial de Capital Urbana. Una música que es un poquito diferente al tema de Pariboleando con Voz, pero quédense conectados con nosotros porque con Telemedellín, 20 años con Voz. Pariboleando con Voz.